¡Suscríbete! Ha salido de nuevo, ayer pusieron un tweet, los de la página de Zombies, que es el siguiente Lo que estáis viendo ahora mismo es un tweet del torneo oficial de Zombies en Twitter Básicamente está poniendo aquí en inglés que el torneo se finalizará en vez del 16 de julio, finalizará el 26 de julio ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo os podéis todavía inscribir al torneo y participar sin problema Y el torneo acaba en 20 días, así que si os veis con fuerza de participar en algún desafío Que luego lo repasaré un poquillo para que sepáis más o menos, si no tenéis mucha información sobre el tema Podéis participar todavía, eso sí, tenéis que en vez de valer 15€ la inscripción, valdrá 20€ la inscripción esta vez Otra cosa muy importante y necesaria para el torneo es lo siguiente Tenemos que hacer un paso de verificación antes de empezar la partida Quiere decir que nada más empezar en ronda 1 tenemos que hacer este paso Si este paso no está hecho, aunque tengamos una ronda súper alta no va a servir para nada ¿Por qué hacen esto? Diréis, joder, pero madre mía, ¿qué les pasa? ¿por qué tenemos que hacer esto? Básicamente porque imaginaros que un guiri tenía una partida grabada de hace un mes de este reto Y dice, guapos, ahora me pongo a hacer streaming de esa partida como si estuviese jugando ahora mismo Pues, 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 eso lo han hecho básicamente para que no puedan hacer eso Para que no puedan hacer streaming de su propia partida de hace tiempo Entonces tenéis que hacer eso Os voy a dejar una demostración de lo que tenéis que hacer Bueno, aquí tenéis el orden de lo que tenéis que hacer Básicamente es agachar, levantar, 360, mirar arriba y cuchillo Una vez ya sabemos el primer paso y estamos apuntados al torneo Pues tendremos que elegir entre uno de los cuatro desafíos Ya sabéis que son cuatro ganadores el ganador de cada desafío, ¿vale? El primer desafío sería, pues, easter egg de Gorok Krovi con solo chicles clásicos Entonces, ¿qué significa eso? Pues que no valen chicles chetados, ni ventajadictos, ni nada Solo valen chicles clásicos en Gorok Krovi Y es un speedrun, es el que se haga antes O sea, es el que se haga en menos tiempo el easter egg de Gorok Krovi El siguiente desafío sería más o menos lo mismo Sería easter egg de Revelations con solo chicles clásicos Y otra vez speedrun, el que se haga el easter egg de Revelations más rápido Con solo chicles clásicos Pues se consigue el easter egg A lo que veis en pantalla, vale, no le hagáis caso Simplemente que no tenía ningún gameplay en ronda baja sin bebidas y tal Y bueno, básicamente, no podéis utilizar ni ventajadictos ni nada Solo chicles clásicos, como ya digo Como tercer desafío tenemos el No Doors en Origins Solo con chicles clásicos Y nada, No Doors, chicles clásicos Y la verdad es que está muy guapo, eh Si no hubiese elegido yo el No Yook de Berruk Hubiese elegido seguramente este No Doors Porque está muy, muy guapo Solo lo aconsejo también que si participáis Que le deis a este No Doors Y para acabar, y el reto más famoso en mi canal Pues aquí tenéis el No Yook, no chicles en Berruk Básicamente No podéis utilizar ni chicles ni titán en este reto Y está muy, 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 creo que muy guapo, gente Así que este es el último retillo Bueno y pues esto ha sido todo Lo más seguro es que esta tarde, gente Estemos en directo, vale, probando el nuevo mapa de Infinite Ya que como han aplazado el final del torneo Pues bueno, podemos descansar un poco de Berruk Y bueno, también quería deciros que Bueno, si no habéis visto el vídeo Vale, tendréis en la descripción El registro del torneo por si os queréis apuntar Y también el vídeo de De la quedada en Barcelona Que será mañana a las 6 de la tarde En el parque de la Ciutadella Así que nada, gente Espero que os apuntéis los más posibles al torneo, gente Y que le demos caña Y que tenemos que ganar algún español Así que nada, un salazo, gente Dejar un licazo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!